Bogotá cuenta con 20 mil ofertas de vivienda en la actualidad. La alcaldía viene trabajando en la planeación y construcción de por lo menos seis proyectos habitacionales en diferentes sectores de la ciudad con el fin de generar mayor disponibilidad inmobiliaria dirigida a todos los estratos. Nuestro periodista Freddy Carrera nos cuenta dónde están y cómo pueden acceder a ellos. Según la Secretaría del Hábitat, en los próximos tres años se pueden conformar alrededor de 700 mil nuevos hogares en Bogotá. Hay la importancia de construir nuevos proyectos de vivienda. Que surgen en el marco del plan de orientamiento territorial están alrededor de toda la ciudad. Tenemos proyectos al norte de la ciudad como Lagos de Torca, al occidente de la ciudad como Ciudad Río y al sur de la ciudad como Lagos de Tunjuelo. Y más recientemente la primera unidad de gestión del plan parcial Tres Quebradas, donde desarrollaremos cerca de 9 mil viviendas de interés prioritario en el último suelo público de la ciudad. Otros proyectos que se adelantan están en cabeza de la empresa de renovación de desarrollo urbano. La UG1, que es en Usme, en el plan parcial Tres Quebradas, se trata de un proyecto de 9 mil viviendas que ya está adjudicado, que le va a cambiar la vida a 9 mil familias en la localidad de Usme. Es un proyecto que además va a traer una red de parques importantes. Vamos a tener 8 hectáreas en parques. En el centro de la ciudad está en marcha el proyecto San Bernardo. San Bernardo es un proyecto de 3 mil 900 viviendas de interés social también. También son viviendas enfocadas también para la población vulnerable. Son viviendas que están al lado del Parque del Tercer Milenio, en el corazón de Bogotá. ¿Qué tanta vivienda y en qué segmentos pueden desarrollarse estos proyectos en la ciudad? Tienen un potencial para generar cerca de 80 mil viviendas de interés prioritario, 250 mil viviendas de interés social, diferentes de interés prioritario, y cerca de 300 mil viviendas diferentes de interés social que van a permitir cubrir ese crecimiento. Los bogotanos interesados en estas ofertas inmobiliarias pueden acceder a la página de la Secretaría o a la aplicación Habitat, donde encontrarán la información de los proyectos y cómo aplicar a los programas y subsidios.